Mi programa de televisión es una locura. Es una vorágine de información, de risa, de comentarios interesantes, mucha chachara, mucha buena onda, mucho reality. Es un show muy divertido. Amor, amor, amor es mi regreso a la televisión verdadero, donde me encuentro mucho más maduro, donde soy una persona mucho más interesante, donde soy una persona de verdad más honesta conmigo mismo y trato de hacerlo también con los televidentes. De verdad que amor, amor, amor a mí me transporta a una situación límite. Disfruto un estado de nirvana sin precedentes. Estoy muy contento y de verdad que la situación que tiene el programa para mí me parece espectacular y fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!